Hola, hoy quiero invitarte a que hagas parte de la Universidad de Manizales, a que te vincules al programa de administración de empresas. Es un programa con proyección internacional. Si te vinculas con nosotros, tendrás la posibilidad de hacer movilidades académicas e intercambios internacionales, lo que te permitirán adquirir bastantes herramientas, no solamente para tu ejercicio profesional como futuro administrador de empresas, sino también para tu desarrollo personal. El tener la posibilidad de relacionarte con personas en otros países y de conocer las perspectivas y las formas en que las organizaciones y las empresas son administradas en otras latitudes, seguramente ampliará tu perspectiva para poder desarrollar de una mejor forma, con muchas más herramientas, tu ejercicio como administrador de empresas. ¡Te esperamos!